Leonor Varela realiza llamado al enviaje a Magallanes. La actriz chilena, Leonor Varela, realizó un viaje del ensueño a la región de Magallanes, donde visitó la Reserva Nacional Cahuéscar y anduvo en Cayaca hasta uno de sus glaciares. Sin embargo, logró evidenciar una situación en medio de la naturaleza que la descolocó completamente. Fue una de las experiencias más hermosas de mi vida, navegar por la Reserva Nacional Cahuéscar, región de Magallanes, donde hay fiordos rodeados de islas cubiertas por bosque nativo y algas gigantes en la costa. Comenzó redactando la actriz en una publicación en su cuenta de Instagram. Nos subimos a unos kayaks para remar hasta uno de sus imponentes glaciares. ¡Bow! Es un lugar único. Salvaje, lleno de vida que me enamoró, aseguro. Hoy me pesa tu ausencia, la emotiva publicación de Leonor Varela para recordar a su hijo Mateo. Sin embargo, Leonor Varela mencionó la situación que le generó bastante molestia y cuestionamientos, los cuales involucraron incluso, al gobierno. Al regresar quedé en shock, cuando nos topamos con varias salmoneras enormes en medio de ese paisaje. Como en un lugar tan hermoso y puro se permite una industria tan contaminante, ahí me di cuenta que esta reserva no protege la naturaleza. Recalcó la actriz, mostrando distintas imágenes de los criaderos de salmones que están en medio de las aguas de la provincia de Tierra del Fuego. Debe ser declarada parque nacional, como lo pidieron las comunidades Cahuéscar al gobierno, no, enfatizó la también modelo. Finalmente, señaló que muy pronto les compartiré más imágenes de esta travesía por uno de los rincones más prístinos del planeta. Espero que juntos podamos exigir que este lugar sea realmente protegido. A continuación las imágenes de las salmoneras en la Reserva Nacional Cahuéscar. ¡Gracias!